Debo decir que te lo advertimos, bueno más o menos, aunque la historia de hoy se publica con el nombre de Stephen King por todas partes, en el momento de su lanzamiento fue bajo el nombre de Richard Bachman, quien tenía algunas historias oscuras adjuntas a él. Hemos estado planeando hablar de esto por un tiempo, pero con la noticia de que Edgar Wright va a abordar la historia en una nueva versión que con suerte estará más cerca del libro, pues tiene mucho sentido hablar de este horror distópico ahora. Aunque es un pilar del catálogo de acción de Arnie, especialmente el delicioso rango del 87 al 91, pues no se considera a menudo como una adaptación principal de Stephen King, no se ve expresamente como horror, pero cuando se reduce tanto el libro como la película, es bastante horrorífico lo que sucede en ambas historias y lo que está ocurriendo en los mundos de ambos medios. Es una película divertida y tiene mucho a su favor, tanto delante como detrás de la cámara, pero ¿qué piensa Stephen King de ella y qué tan cerca sigue el material original? Hagan sus apuestas sobre cuál corredor derramará sangre primero mientras descubrimos qué sucedió con esta adaptación. Cuando el productor Rob Cohen compró los derechos de The Running Man, pensó que estaba comprando una historia bien recibida por un autor relativamente desconocido llamado Richard Bachman y no tenía idea de que Bachman era solo un seudónimo del mega autor Stephen King. Originalmente el guión se escribió un poco más cercano al material original. Terminó pasando por 15 borradores antes de que se decidiera la versión final de la película. De Sousa es una leyenda en la industria del cine con créditos como 48 horas, comando y duro de matar, solo por nombrar algunos. Antes de que Arnold se uniera al proyecto, los productores querían que Superman, Christopher Reeve, interpretara a Ben Richards, un hombre desesperado por ganarse la vida para su familia. En algún momento, durante los múltiples guiones, los directores cambiaron de Andrew Davis, quien eventualmente ayudaría en películas de acción como Above the Law y Under Siege, a Paul Michael Glazer, quien fue el Starsky original en el programa de televisión antes de tener una carrera larga como director. Jesse Ventura, Japheth Cotto, Jim Brown y otros luchadores y atletas coprotagonizarían con Arnold. María Conchita Alonso también coprotagonizaría y luego aparecería en Depredador 2 para enfrentar a otra versión del cazador alienígena que Arnold enfrentó en la primera película. Probablemente el coprotagonista más interesante para Arnold es el anfitrión del programa de juegos de The Running Man. Originalmente se suponía que Chuck Woolrey interpretara al desagradable pero efectivo Gillian, pero el ex estrella de Hogan's Heroes y anfitrión de Family Feud, Richard Dawson, terminó siendo elegido como el villano de la película. El film también tiene un pequeño papel para Mick Fleetwood, de Fleetwood Mac, quien esencialmente se interpreta a sí mismo décadas antes de que Tom Petty hiciera lo mismo en The Postman. Detrás de la cámara, la película tiene algo que el libro no tiene, Harold Faltermeyer, en la partitura. Aunque puede que no conozcas su nombre, has escuchado su música. Él es el responsable de Top Gun, el tema de Beverly Hills Cop, y como confirmará nuestro compañero de trabajo, Kier, el tema principal de Fletch y su secuela, que es una verdadera joya. Aunque la película fue filmada y terminada para el verano de 1987, movieron el estreno al fin de semana de Acción de Gracias para ser la única película de acción estrenada en ese momento en lugar de competir con los otros éxitos del verano. Esto no resultó ser una buena movida, ya que la película se hizo con un presupuesto de 32 millones y solo recaudó 38 en el mercado doméstico en Estados Unidos, con críticas menos que estelares. Roger Ebert dijo que la película era repetitiva y que todas sus escenas de acción se sentían iguales, pero sí resaltó la actuación de Dawson, diciendo que por fin había encontrado el papel para el cual había nacido. La película ha sido vista desde entonces como uno de los clásicos de acción de Schwarzenegger, que cae en medio de una espectacular carrera desde principios de los 80s y ha sido lanzada varias veces en medios físicos, siendo la próxima una versión en 4K. Y no, a Stephen King no le gusta mucho basado en los cambios que veremos a continuación. Continuación The Running Man fue escrita por Richard Bachman y lanzada en mayo de 1982 por Signet Books como una publicación independiente. Bachman también escribió otros cinco libros entre el 77 y el 96, antes de otro lanzamiento final en 2007. Muchas de estas historias se recopilaron en una colección llamada The Bachman Books. Richard Bachman es, por supuesto, Stephen King, o al menos el seudónimo que King usó cuando lanzó algunos otros libros porque cuando estaba ganando popularidad, los editores solo lanzaban un libro por autor al año para no aburrir al público o saturar el mundo literario con demasiado material bueno. Es el equivalente en la publicación de libros a que Konami creara la etiqueta Ultra Games debido a la regla de publicación de terceros de Nintendo. Pero Konami simplemente tenía demasiado material bueno para no lanzar una cantidad de bondad a través de dos nombres separados. Bueno, los libros de Bachman, especialmente los primeros, son, bueno, bastante oscuros. Lo verás más adelante con esta historia, pero Roadwork, The Long Walk y especialmente Rage, que trata sobre un tiroteo en una escuela y fue retirado de las reimpresiones, son todos bastante duros incluso para la era temprana de King. Nuestra historia tiene lugar en el futuro, donde el mundo se ha convertido en una distopía gobernada por un gobierno totalitario, y ese gobierno usa el entretenimiento como una forma de controlar pero también de divertir al público en general. La economía también ha colapsado por completo. Ben Richards está en una situación desesperada y termina participando en un programa de juegos llamado The Running Man, donde puede ganar lo que más busca. El programa se transmite por todas partes y es visto por todos. Ben Richards es liberado en el juego y uno de los productores del programa se llama Killian. Se liberan cazadores para ir tras Richards después de un breve tiempo de ventaja, pero Richards puede contraatacar. En algún momento, Killian ofrece a Richards el papel de líder de los cazadores. Él toma a una mujer como rehén, quien termina quedándose con él a largo plazo, y al final de la historia, Killian es eliminado y el público en general ha sido inspirado por Richards para levantarse y rebelarse contra el gobierno opresor. Ahora, fue realmente difícil escribir esos últimos párrafos para mantenerlos vagos y fácticos, ya que esta película, aparte del esqueleto básico de la historia, es bastante diferente del libro del que se adaptó. Comencemos con el personaje principal y por qué termina donde está. El Ben Richards del libro ha sido incluido en la lista negra de su profesión y tiene una hija muy enferma. Su esposa se ha convertido en prostituta para ganar dinero para la familia, pero claramente nada de eso es atractivo, por lo que Ben se ofrece como voluntario para el Running Man. El Richards de la película es encarcelado después de no seguir órdenes de eliminar a civiles desarmados en una operación militar. Escapa de esa prisión, pero es capturado de nuevo y forzado a participar en el juego de Running Man. Richards está solo en su viaje en el libro, mientras que en la película Ben tiene a dos de sus amigos que escaparon con él juntos para la caza. El juego en sí es un poco diferente también, aunque está claro que hay otros juegos para jugar en esta pesadilla distópica transcurrida en 2017 en la película y 2025, sí, el próximo año en el libro, The Running Man es con mucho el más popular. La película tiene cazadores tipo American Gladiator, con esteroides que generalmente entran uno a la vez. Los concursantes tienen un tiempo determinado para sobrevivir en un espacio controlado antes de que se les conceda un indulto gubernamental y unas vacaciones pagas. Los corredores del libro tienen una ventaja de 12 horas, una cámara y algo de dinero y pueden ir a cualquier lugar del mundo, pero tienen que enviar cintas diarias para demostrar que aún están por ahí. Obtienen 100 por cada hora que sobreviven, 100 por cada oficial de la ley o cazador que hayan eliminado y un gran premio de mil millones de dólares si pueden sobrevivir 30 días. El anfitrión en la película es Killian, quien también es productor, pero en el libro, él es solo el productor ejecutivo del programa. El libro casi se lee como una aversión hiperviolenta de El Fugitivo, con Richards disfrazándose y esperando sobrevivir apenas lo suficiente como para obtener dinero para que su familia viva y conseguir la medicación que su hija necesita. El Richards de la película pierde amigos, pero elimina a suficientes cazadores y eventualmente encuentra la resistencia que lo ayuda a regresar al estudio, cerrar el juego y también enviar a Killian al más allá, lanzándolo literalmente al juego. El Ben del libro tiene un final mucho más oscuro. Incluso si todavía inspira a las masas a levantarse, sobrevive más tiempo que cualquier concursante anterior, pero cuando está en un avión con el cazador principal, descubre que su familia pasó a mejor vida ya hace un tiempo. Acepta la posición del líder de los cazadores a diferencia de lo que pasa en la película, pero lo hieren terriblemente cuando toma el control de un avión. En sus últimos momentos, apaga el piloto automático y estrella el avión contra el estudio de televisión, acabando con Killian, con el juego y pues con su propia vida también. Yo apostaría porque hay mucha gente que todavía no sabe que The Running Man está basada en un libro, y mucho menos que el libro fue escrito por Stephen King utilizando un nombre falso. No lo había leído antes de este video y estoy muy feliz de haberlo hecho. Es más corto que la mayoría de sus novelas, pero es difícil de dejar de leer ya que es interesante y va al punto rápidamente durante toda su duración. La película, por otro lado, es otra con la que crecimos, pero he notado que el diálogo es un poco cursi por momentos, pero la banda sonora y el concepto siguen siendo muy buenos aun cuando difieren del libro. Si bien casi siempre es complicado para nosotros ir en contra de nuestra propia infancia y la película realmente sí se mantiene vigente, creo que el libro le gana en esta ocasión y me da curiosidad lo que Edgar Wright y Glenn Powell van a hacer en esta nueva adaptación que está cada vez más cerca. Si bien prefiero el libro, igual diría que deben echarle un vistazo a ambas cosas. Así que, ¿quién los ama y a quién aman? Anótalo en los comentarios y también díganos qué opinan de este libro y de esta película. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones una vez que subimos un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.